¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están mis amores? Espero que bien. Espero que la estén pasando bien. Espero que estén teniendo un tiempo chulámbrico, un día chulámbrico. Una tarde bendecida. Déjenme buscarme yo misma aquí para ver ya cuánta persona tengo aquí en vivo para ver cuánta persona ya está entrando aquí. ¡Hola, Manuel García! Tú a Manuel García le llegan de una vez las notificaciones. Manuel García, amiguito, bendiciones. Feliz tarde. Gracias por estar aquí. Parece que Manuel García tiene las notificaciones activadas y le llegan de una vez. Linda tarde, Manuel García. Gracias por el apoyo y gracias por estar pendiente. Déjame esperar que sigan llegando mis amores bellos, mis amores chulámbicos, para hablar de todo lo que tenemos que hablar. Espero en Dios que estén pasando un tiempo bonito, junto a sus seres queridos, en paz y armonía, como debe de ser, como debe de ser. Como debe de ser. Como debe de ser. Ah, sí, siempre la tiene activa, siempre la tengo activa. Exactamente, así llegan de una vez. ¡Fua! Como un flash. ¡Ay, caramba! Carambola, carambola. ¡Fua! Déjame ver si cambia esta lucecita, porque como que este, como que no está haciendo, como que no está haciendo contraste. Déjame ver si le doy otro colorcito. Y ahí, déjame ver cómo se ve. Ahí como que está mejor, creo. Como que ahí están mejores. Ahí. Ahí sí. Ahí sí, sí, sí. ¡Guau! Señores, pero vean, dice Facebook que tengo, tú ve la, tú ve la, tú ve la. Dice Facebook que tengo 11 ojitos mirando, pero nada más está escribiendo Manuel García. Pero desde que yo digo eso, de una vez se van huyendo, porque no escriben nada. Dice que tengo 12 ojitos, pero nadie dice hola. Nadie le da me gusta. Y se de garita corriendo Manuel García. Gracias por saludar. Gracias por decir presente. Gracias por escribir algo Manuel García. Como debe de ser, porque así tiene que ser. Si uno entra a un canal, aunque sea saludable. Mira, Manuel, se fueron huyendo. Estoy ahí, estoy mi madre. Este Facebook es malo. Este Facebook le dice a uno, hay 11 acechándote. Hay 15 acechándote, pero no dicen hola, no dicen nada. Más están acechando. ¡Ay, qué Facebook este! Manuel García. De esos 15 que habían, nada más quedan cuatro guapos, pero se van. Se van. Tú ve la, Manuel, que se van. Ellos se van. Se van. Se van. Hola, mía de la Cruz, mi amor. Buenas tardes, bendiciones. Señores, ya nada más quedan tres, Manuel García, que eres tú, Mili de la Cruz, que llegó ahora y el teléfono que yo estoy usando. Habían 15 acechando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! Habían 15 acechando. Y desde que yo dije, tengo 15 ojitos ahí, se fueron toditos huyendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Este Facebook es fuerte. Facebook, ¿para qué tú me dices a mí cuánta gente hay? Porque yo lo voy a decir de una vez. Tengo 15 gente ahí, mirando, acechando. Señores, uno de sí le me gusta. Aunque sea pongan no me gusta. Aunque sea pongan no me gusta. Como la gente que yo tengo ahora en las historias. En las historias que yo estoy editando. Atiende. En las historias que yo estoy editando. Me dice, ya cansa con las mismas historias. Las historias de las mujeres que están contando. Las que tienen este... Que están con un hombre casado. No sé en qué le apuesta. Como dice Anaís. Y dice, ya veía. Ya están con la misma historia. Ah, no, ay, si esas son las que me están mandando. ¿Qué yo hago? Si esas son las confesiones que me están haciendo. ¿Qué hago? ¿La cambio? Hasta me están mandando hacer oficio. Ya cansa con las mismas historias. Pero gracias a Dios que como quiera me comenta. ¿Tú ves? Porque eso, Geire, así que por lo menos te comentan. Porque eso es lo que yo digo. Este, si entran, por lo menos me comentan. Y ese comentario vale. Aunque sea ese comentario negativo. Que ya cansa con las mismas historias. Pero, ajá. Si yo digo, si tú tienes una confesión, por favor, comenta, cuéntamela. Y me mandan esa confesión. Tengo que contarla. Tengo que contarla. Pero, la persona, no sé en qué le afecta. Dice, ya viene con la misma historia. Ya cansan con la misma historia. Pero, entonces, si esas son las que me están contando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si esas son las que me están contando. Tengo que hablarla. Tengo que editarla, esa. Vengo ahora. Voy a compartir. Gracias, Mili de la Cruz, mi amor. Gracias, Mili. Gracias, Mili, por el apoyo. Gracias por siempre compartir. Gracias de corazón, mi amor sote bella. Pues, sí. Y entran. Ya, ya, ya. Quince, gente. Digo, wow. Este video va a estar buenísimo hoy. Este video va a estar explosivo. Desde que comencé, tengo quince gente mirándome. Pero, desde que yo dije, tengo quince ahí mirando. Pero, ni saludan. Se desgaritaron todas. Como decimos los del campo. Se desgaritaron. Dijeron, Patica, ¿pa' qué te tengo? Jujan, jujan, jujan. Vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Ja, ja, 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 ja. Dijeron, jujan, vámonos, vámonos. Vámonos, caramba, que ya yo dislovió. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Qué cosita! ¡Ay, padre! Entonces, mi amor, por esto ahorita como, qué sé yo, esto está como tan oscuro hoy. No sé qué es lo que pasa. Pues sí. Entonces, Mili de la Cruz, yo dije a Mili, ¡Wow! Desde que comencé tengo 15 gente, ¡15 ojitos! ¡Ay, no! Por este video hoy va a estar buenísimo. Porque vinieron toda la gente de la familia hoy. Me estaban, parece que le llegó, parece que la gente de la familia tenía la activación, la notificación encendía. Dije yo, y tengo 15 gente ahí mirándome. Ahorita van a comenzar todito a comentar. Pero desde que dije, tengo 15 gente mirándome, pero nada más está escribiendo Manuel García y Manuel García y este telefonito que yo tengo aquí, que se fueron todos, Mili. Y Mili que llegó ahora. Se fueron todos. ¡Ay, ya, ya! Señores, les voy a decir algo a ustedes. Y a los que están brechando también, a los que están brechando, se los dije ayer a una persona que yo conocí. Vea, sea un negocio que usted vaya a hacer, o que usted vaya a poner, o algo que usted vaya a comprar, que usted vaya a emprender, lo que sea, lo que sea, nunca cuente con las personas que lo conocen a usted. es raro, es raro, casi mente imposible, es casi mente imposible que usted cuente con el apoyo de las personas que lo conocen a usted, de lo que dicen ser sus amigos, de lo que dicen ser familia, de los vecinos, de los conocidos. Es raro que usted cuente con el apoyo de esta persona. Oiga, oiga, no todos, para que se entienda, oiga, es raro, casi imposible que usted cuente con el apoyo de esas personas, porque dice un refrán que nadie es profeta en su tierra. Usted cuenta más con el apoyo de la, por ejemplo, mira, Milly de la Cruz, yo no la conozco personal. Manuel García, yo no lo conozco personal. Ustedes ven, ustedes ven. Entonces, es así, casi, es así. Cuando usted va a hacer un negocio, yo se lo digo a, porque yo vengo también, yo hago negocio en las redes, y a ti te compran la persona que no te conocen, porque a veces el que te conoce, digo a veces, porque no me está refiriendo a todo el mundo, para que se entienda. A veces, el que te conoce, te quiere ver bien, pero no te quiere ver mejor que él. A veces, no siempre, ¿ok? A veces. Entonces, mis amores, también, vuelvo y le digo, de esas personas, que, que siempre, están a la, ¿cómo se llama? A la defensiva, o a la negativa, como le estaba diciendo ayer, ya viene con la misma historia, ya viene con la misma, no, son historias diferentes, si tú las ves, aunque una diga que tenía un hombre de tal manera, y otra diga tal vez que tenía un hombre, pero si tú la escuchas, si tú la lees, son diferentes, porque las mujeres que me las cuentan son diferentes situaciones, pero de todas maneras, le agradezco, que como quiera, me comentan algo, como quiera, me comentan, aunque sea diciendo eso, ya viene con la misma historia, quiere decir, que sea como sea, la leíste, la leíste, y eso vale, eso cuenta, eso cuenta, que la leíste, gracias, Miri, por compartir, mi amor, si, son muy diferentes, aunque la vean, entonces, por lo menos la leyeron, porque si comentaron, es porque se les pareció, verdad, Miri, la de hoy es, mañana vengo con esa, mañana vengo con una de esas, que las mujeres dicen que son las mismas, que parece que le afecta mucho, parece que le afecta, parece que le afecta, cuando la leen, entonces la de hoy es, voy a esperar a ver si entran alguna persona, porque como les digo, esta, esta notificación, a veces llegan tarde, aunque hay personas que le entran de una vez, voy a esperar a ver si suben a que sean dos personas más, para hablarle de esta, que se trata de un trío, se trata de un trío, además, yo tampoco tengo las culpas, de que me, casi, me la manden iguales, porque si, si, si existen esas situaciones, que yo puedo hacer, que yo puedo hacer, yo no soy Dios, va a cambiar el mundo, y no voy a decir, que en la viña del señor hay de todo, no voy a decir así, para no ofender a Dios, voy a decir, que ahora en las redes, hay de todo, en las redes, hay de todo, ustedes lo están viendo, si usted tiene en TikTok, usted no ve, esto es lo que está pasando en TikTok, todas las cosas que están pasando, todas las cosas que publican ahí, aquí mismo, en el mismo Facebook, usted no está viendo, todas las cosas que suben, cuantas cosas, hay cuantas cosas, Padre amado, Padre mío, señores, este benedito que ustedes ven, que yo siempre estoy moviéndome, porque no voy a estar parada como una vela, así hablando, verdad, porque no voy a estar así, como una estatua, como una estuatua, como una estuatua, ay no, pero a mí no me gusta como se ve esa luz, ¿por qué se está viendo así esa luz? como que el reflejo está diferente hoy, ¿what happened con eso? ¿what happened con eso hoy, con esta luz? ¿what happened con esta luz hoy? Emily, ¿what happened con esta luz hoy? No sé, ¿el reflejo de esta luz está diferente? I don't know, I don't know why they look different today, en inglés estoy hablando, jajaja, ay estoy hablando en inglés hoy, I don't know what happened, I don't know what happened, jajaja, caramba, 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 ya viene el lunes, caramba, pues sí, mis amores, hola Diana García, mi amor, compartan, compartan, mis amores, si ustedes nos siguen a Juan la Antigua, síganlo por favor, síganlo, vean, si usted todavía es amigo nada más de Juan la Antigua, déjame compartírselo a Yoyima, a ver si Yoyima entra, déjame compartírselo a Yoy, a ver si la internet la deja participar, a ver si la internet la deja participar a Yoyima hoy, déjame ver si la, si la internet la deja que Yoyima participe, pues sí, oigan, si usted, antes de seguir a Juan la Antigua, le mandó la invitación, como amigo, usted va a ir al canal de Juan la Antigua, aquí en Facebook, y va a ser así, le va a dar, y como dice, dejar de ser amigo, así, eliminar amistad, eliminar amistad, eliminar amistad, ¿verdad? Entonces, después le da al cuadrito azul, donde dice, seguir, seguir, porque es diferente, usted tiene que seguirlo, es igual que a mí también, si usted me tiene como amiga, en Facebook, vaya a eliminar amistad, y dele a seguir, es diferente, ay, pero yo no sé, que es lo que pasa con esta luz, señores, esta luz está hoy, que se ve como, como empañado, todo, ustedes se están dando cuenta, ¿verdad que sí? Que esto se ve como raro hoy, ay, ¿qué será lo que está pasando? Déjenme ver, déjenme ver, prefiero que se vea todo claro, no sé, no sé, esta no es, esta no es, esta no es, esta no es, esto está, esto está, esto está, esto está una cosa, ¿te dice? Quédese, caramba, déjame ver, creo que ahí sí, creo que ahí sí, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿qué empañamiento es este? ¿qué azulamiento es este? ¿qué azulamiento es este? No, 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 ahí sí, ahí sí se hizo constrate, ya me veo negra, con el azul, con el rojo, ahí sí se ve diferente el asunto, ¿verdad? Ok, ahí sí, ahí sí, esa varia más, que es mi amor, bendiciones, buena tarde, mis amores, compartan, 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 con la que ya casi estamos entrando, casi estamos entrando a la confesión, a la confesión, que como les dije, hoy se trata de algo peligroso, esta historia se está volviendo peligrosa a todas, esta confesión se está volviendo peligrosa a todas, compártanselo a sus amigos por WhatsApp, señores, a sus amigas, vayan, compártanlo a sus amigas por WhatsApp, si ustedes no la quieren compartir con hombres, compártanla con las mujeres, vayan con las mujeres, compártanla, para que las mujeres vengan a oír esto bochinche, que bochinche, que bochinche, vayan, compártanlo con las mujeres, en WhatsApp, Margarita Pichardo, hola mi amor, bendiciones, estoy hermosa, amor, eso que abrí la ventana, porque esto tenía una oscuridad y un azulejo, una vaina, esto estaba azulito, esto estaba azulito, este, es Margarita, y me veía yo azulita, como nada, no, 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 dije, espera, déjame abrir cortina, se vea esta cosa, que se vea que estoy negra, pero linda, vestida de negro, pero hermosa, ay, yo ponía acá, ¿y qué es esto? no, así no se vale, así no se vale, al stand de mera, buenas tardes, me están llegando gente, compartan, compartan, mis amores, denle un me gusta, denle un me gusta, pues sí, este, sí, mili, cada confesión está más picante, más chulambrica, más peligrosa, dice la nietecita mía, que le cuente de un cuento, entonces, cuando yo comienzo a hacer el cuentecito de los cerditos, ella se me adelanta y me dice una vez, ¿y el lobo? ¿y el lobo? y yo se lo voy contando y no he llegado al lobo, y ella me dice, ¿y el lobo? y cuando yo le estoy contando del lobo, de los cerditos que fueron a buscar la cosita para hacer la casita, cuando, me decía el lobo, digo, espérate que el lobo no ha llegado todavía, y cuando, le termino, de que una de las casitas decía, ay, mira la huella del lobo, eso está muy peligroso, muy peligroso, y así están estas confesiones, señores, está muy peligrosa, pero muy peligrosa, entonces, alguna persona, a la que le molestan todas las cosas, me dice, ya viene con la misma historia, cambia eso, busca el oficio, me dice, pero este es mi oficio, este es mi oficio, mira, yo tengo que ponerme en el teléfono, miren señores, yo tengo que ponerme en el teléfono, y ponerme a editar, a escribir, a veces me la mandan larga, y yo tengo que ponerla corta, y tengo que ponerme a editarla, a escribir, y así el teléfono me escribe una letra mal, si el teléfono me escribe una letra mal, si el teléfono me pone, o si yo pongo una cosa que va con B corta, la pongo con B larga, me acaban por eso, y si yo pongo un punto donde no va, me acaban por eso, si pongo una L o una cosa, si el teléfono me cabe una letra, me acaban por eso, como quiera es malo, como quiera es un lío, y me mandan a hacer oficio, que busque oficio, porque este es mi trabajo, este es mi trabajo, este es mi oficio, desde que yo me despierto estoy regando con esto, desde que yo me despierto, ustedes los que me siguen, entiendan, porque Jiménez, mi amor, bendiciones, ustedes no ven, desde que yo me despierto, por la mañana, pongo en mi estado, un mensaje de buenos días, y le pongo, no hagas a nadie, lo que a ti nos te gustaría, que te hagan, y le pongo un búho, desde que yo abro mis ojos, ¿qué hago? le pongo un mensaje, en el estado, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en WhatsApp, y al final le pongo, no hagas a nadie, lo que no quieres, te hagan a ti, y después le pongo, yo dicen antiguo, y le pongo un bujito, este es mi trabajo, amor, entiéndanlo, este es mi trabajo, bueno, pues vamos, ya, ya tengo, ya tengo pares de gente, aquí ya tengo doce, tengo doce gente, gloria a Dios, gracias por el apoyo, mis amores, gracias a los que compartieron, y como les digo, si ustedes no lo quieren compartir, con hombres, compártanlo, o vas a con las mujeres, que a las mujeres nos gustan, los bochinches, este es, de un hombre, ahora los hombres me están mandando muchas confesiones, gracias a Dios, y a ellos, gracias a Dios, y a ellos, que me están cogiendo confianza, yo les digo, cuando me van a, cuando me ponen, hola, como se mandan las confesiones, yo les digo, si, por aquí mismo, pero escríbame con respeto, porque si me escriben, si me faltan una palabrita fea, bloqueado, de una vez, bloqueado, va bloqueado, va bloqueado, de una vez, en el nombre de papacito lindo Dios, lo bloqueo, porque lo bloqueo, bueno, esta yo la voy a escribir, como él me la mandó, yo la edité, diferente, verdad, yo la edito, como les digo, a veces me la escriben larga, yo la edito, y la pongo en tres párrafos, verdad, a veces me la escriben más corta, y, yo la pongo en tres párrafos, entonces, dice así, él me dice así, alguna palabra, yo la voy a cambiar, porque alguna está un poquito fuerte, y yo la cambio, verdad, la que son media fuerte, 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 aunque no son vulgar, aunque no son malas palabras, porque es lo que le digo, yo no le acepto falta de respeto, de escribirme palabras, eocenas, y malas palabras, a nadie, yo lo bloqueo, porque para eso está, Facebook tiene la opción de bloquear, y si usted me falta el respeto, pues yo lo bloqueo, dice Orqui que compartan, mis amores, vayan, compartan por WhatsApp, compartan en WhatsApp, compartan en Facebook, compartan en grupos, compartan donde quieran, mis amores, y gracias por el apoyo, de corazón, dice así, hola, le cuento mi historia, tengo mi esposa, llevo 16 años, de matrimonio, tengo, tengo un hijo de 5 años, somos felices, pero hay algo que nos falta, tengo el deseo de hacer un trío, con ella, pero ella, como que no está muy convencida, ella me dice, que no la amo, y que estoy loco, pero a veces me dice, que si va a aceptar, pero con la condición, que no me enoje, y que acepte, lo que vea, ya, que en unas ocasiones, lo hemos, hemos visto videos, y que no es, y hemos visto videos, voy a cambiar una palabra, hemos visto videos, como que ella le dice a él, ok, lo podríamos hacer, pero no te enojes, cuando tú vea, lo que yo haga, cuando me vea, con otros hombres, cuando me vea, con otros hombres, a mi esposa, le gusta vestir sexy, le gusta, que se le marque, la ropa interior, y que la miren, cuando camina, por la calle, necesito de su consejo, dice él, así que ya ustedes saben, dice, eso de trío, no me gusta para nada, dice, comiencen a escribir, ay mis amores, comiencen, comiencen, que necesita de su consejo, necesita de sus consejos, Dios hizo la relación de dos, ya cuando hay más, esto no sirve, dice Orquí Jiménez, Dios hizo la relación de dos, ya cuando hay más, eso no sirve, entonces, así me dicen a mí, que cambia, ahí viene ya, pero ven acá, es que tengo que publicar lo que me mandan, y editarlo, y esas cosas, no soy yo, yo no puedo, yo no, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Dice Mili, Mili está como el mono, soy la, Mili está como los bonitos, soy la muda y ciega, Mili está, Mili está muda, ciega y sorda, está Mili, 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 te quedaste muda, ciega y sorda, no va a decir nada, Mili, 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 Orquí Jiménez, un hombre y una mujer, en la intimidad, pueden hacer de todo, no hay necesidad de buscar a nadie más, wow, Orquí está tirando la bola, Orquí está botando la bola, señores, Orquí está tirando la bola, Orquí está botando la bola, Alessandra Mena está muy mal y lo peor parece que la mujer lo quiere tanto a él, que estaría dispuesta a hacer cosas por él, si la quisiera no le pediría esas cosas, sigan diciendo que él está ahí, yo me imagino, dice Mili de la Cruz, yo me imagino a Yoima con esa confesión, yo le compartí a Yoima y no entró, parece que no tiene internet o no sé, tal vez está ocupada, yo le compartí a Yoima, pero no entró, yo le compartí a Yoima y no está de ella, compartan ustedes mis amores, ah, está siendo mandado, está siendo mandado, sí, yo le compartí a ella también, compartan mis amores, como le digo, también ustedes pueden compartir esto con sus amigas, si ustedes tienen alguna, digo así amiga, ustedes saben que la palabra amigo es fuerte, pero alguna conocida, que ustedes un ejemplo, compartan con ella, así que alguna persona que ustedes hablen con ella, ustedes se lo pueden compartir, y el internet está malísimo también, sí, pues sí mis amores, está fuerte el caso, esta confesión es tan fuerte, esta confesión es tan fuerte, pero lo grande del caso es, que son cosas, que aunque uno abra la boca así, ah, pasan, y existen, ¿eh? existen, están existiendo, son cosas, que aunque uno abra la boca, están existiendo, eso es lo malo del caso, eso es lo malo del caso, como está, la vida, como está, la humanidad, ¿eh? Entonces mis amores, eso es lo malo, que la humanidad, no estamos fácil, no estamos fácil, no, ahí es que está, ahí es que está el meollo del asunto, decía un profesor amigo mío, decía un profesor amigo mío, ahí es que está el meollo del asunto, el San María Vázquez de Mármol, yo no sé ni qué decir, porque no voy con eso, pero es lo que se vive hoy día, exactamente, nos sorprendemos, no nos gusta, eh, pero lamentablemente, está pasando, está pasando, ¿por qué enojarse con la que está escribiendo la confesión? Si la que está escribiendo la confesión, solamente está haciendo algo público, que le mandaron, Margarita Pichardo, ya en esta vida no hay nada raro, Jorge Jiménez, si, hay relaciones que les agrada, pero conmigo eso no funciona, pues si miren, hay de las confesiones, hay, lo que estaba diciendo ahorita, que me están, me escriben, ya viene con lo mismo, y que tú quieres, si me están mandando lo mismo, y también aunque tú veas que es lo mismo, no, no es lo mismo, no es lo mismo, es que se están dando mucho lo mismo caso, es que se están dando mucho lo mismo caso, es que están abundando lo mismo caso, es que ya todo se está haciendo común, es que ya todo casi mente se está haciendo, ya casi mente nada se está haciendo raro, ya casi mente, casi mente todo, ya nada es casi mente raro, cada día pasarán cosas peores dice Mili de la Cruz es que ellos lo van a hacer aunque uno le diga que no bueno bueno caramba eh como que no sé, cada mente con su cosa pero sería fuerte que a uno le digan eso Dios libra me dice Mili tú veas eh el mundo tradique liberal y cosas pero caramba como que sería fuerte que a uno le propongan esa cosa eh tú veas que yo no digo nada pero verdad cada mundo con su cosa pues si lo que pasa es eso es que cada día las cosas son más comunes más comunes y cada día más, ay bendito sea Dios Padre amado cada día más alabado sea el Señor y esto viene cayendo uno en la misma cosa yo pienso que el respeto el respeto y cuando uno tiene un poquito de 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 eso será en otro tema eso tema será para yo tocarlo el domingo verdad porque no puedo mezclar aquí una cosa con eso porque no puedo salir de la confesión no me puedo salir de de este tema de la confesión así que vamos mis amores comiencen a opinar no importa no importa tírenle lo que lo que ustedes piensan lo que ustedes sienten ok tírenle tírenle a la persona porque está pidiendo consejos díganle lo que ustedes piensan que ustedes opinan de eso eso es ese es el debate que ustedes opinan de eso vamos yo tengo casi 26 años con mi pareja y gracias a Dios él nunca ha inventado con decirme algo semejante dice Mili de la Cruz vamos opinen opinen hay que ustedes piensan que ustedes sugieren que usted dice que usted haría si a usted le proponen eso que usted diría si a su pareja le dice eso opinen ahí mis amores sin miedo sin miedo al éxito vamos así que denle para allá que ustedes debaten mis amores chachachachán chachachán 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 nosotros ustedes saben lo que debemos hacer cada día más yo no aceptaría lo dice esta base que de mal déjame ver qué hora era cuando yo comencé déjame ver señores ya que el tiepito tengo porque no lo debemos pasar de tiempo eran las 4 y 23 ustedes saben que si uno se pasa de tiempo para no quitarle mucho tiempo a ustedes eran las 4 y 23 que ahora es déjame ver qué hora es opinen mis amores hermosos opinen mis amores yo no lo comparto a la familia porque yo no puedo compartir la familia es una cosa aunque Anthony me ha dado la autoridad de que yo puedo compartir el canal de Juan la Antigua y el canal mío yo no puedo estar compartiendo cada vez que uno transmite porque eso es otra cosa el canal de Anthony la Antigua es otra cosa es verdad que uno lo hace a veces pero no podemos estar cada vez que Juan la Antigua María Rivera María Rivera mi amor buena tarde bendiciones cada vez que Juan la Antigua transmite aunque es de Dios yo no puedo estarlo entrando siempre verdad porque el canal de Anthony es de número así que si usted quiere vea si a usted le interesa si usted necesita ayuda espiritual siga a Juan la Antigua si usted le mandó la invitación de amistad a Juan la Antigua si usted le mandó la invitación vaya elimine la invitación de amistad elimínelo de amigo entonces usted le da después que usted elimine la invitación de amistad usted la elimina verdad entonces después usted le da al cuadrito azul donde dice seguir a Juan la Antigua porque vuelvo y les repito aunque Anthony la Antigua ha dicho que se puede uno compartirlo en la familia sea como sea el canal de Anthony es de número y aunque usted no lo crea hay personas que no les gustan las cosas de Dios entonces uno no puede estar compartiendo cada vez que Juan la Antigua transmite uno no puede estarse lo compartiendo a usted de a cada rato por eso yo no lo hago así que si usted quiere siga a Juan la Antigua pon una alarma Juan la Antigua transmite todos los días de lunes a viernes aquí en Facebook a las 2 de la tarde si usted necesita ayuda espiritual siga a Juan la Antigua comparta el canal de Juan la Antigua oiga cuando usted entra al canal de Juan la Antigua usted sabe lo que usted hace usted le da a seguir verdad y de una vez comparte porque yo no voy a decir algo vea yo veo voy a leerlo ahora espérense mis amores yo veo que a veces entran 8 personas y veo que nada más comparte una o yo comparto nada más compartan señores las transmisiones que ese es el verdadero apoyo al igual que yo aunque Anthony me dice a mí que yo puedo compartir yo no voy a estar también en un canal de números compartiendo esto ustedes saben que yo hago esto verdad entonces que ustedes quieren que tienen que hacer si quieren apoyarme cuando usted entra a mi canal darle a seguir compartir esto si usted quiere apoyarme si quiere porque obligado no ustedes saben mis amores entonces así seguimos seguimos y más gente se siguen enterando y ahí ustedes me están apoyando a Juan la Antigua y a mí lo de Juan la Antigua es diferente lo de Juan la Antigua es diferente porque lo de Juan la Antigua es de Dios lo de Juan la Antigua es para personas que necesitan ayuda espiritual lo de Juan la Antigua es para usted mismo lo de Juan la Antigua es para mí es para todo lo que necesitamos de Dios seguimos en esto seguimos en esto a ver deja ver si tu esposo se siente bien contigo y te ve todos los que él desea y tú le gustas no creo que quiera estar inventando con ese tipo de cosas dice Orkin dice esa María Rivera hola de nada María Rivera corazón María Rivera cariño de Dios Dios te bendiga con respeto Alexander Mena dice gustos son gustos y este mundo está muy loco pruebe cosa nueva con la esposa hay muchos por explorar juguetes exactamente dinámicas posiciones no sé tanto pero entre entre la pareja muchísimas cosas así mismo es dice Mili de la Cruz no se siente seguro o no le gusta ya lo de su mujer y quiere experimentar entonces así es mis amores pues nada ya ustedes saben como le dije si usted no quiere tener la notificación activa ponga una lamita en su reloj para que le avise y ya ustedes saben le agradezco el apoyo de corazón y aquí va el consejito que siempre le voy a dar eso mismo de esa confesión todo viene incluyendo lo mismo de siempre el amor y el respeto porque donde no hay respeto por más amor que haya o que haya como usted le quiera decir si no hay respeto no hay nada el amor es lindísimo siempre y cuando haya respeto así es que mis amores gracias por el apoyo gracias por estar aquí que tengan una feliz tarde que tengan un resto del día maravilloso y recuerden lo que siempre le digo si la luz de la calle no está para ti no te meta porque te pueden chocar así que ya ustedes saben se me cuidan mucho y compartan esta confesión a sus amigas a las mujeres con las que ustedes hablan si no lo quieren compartir con un hombre y si usted tiene alguna confesión que hacer pues también cuéntemela que nadie va a saber que usted respeto confianza y comunicación comunicación con su pareja antes de usted decirle a una persona de la calle a alguien por el mundo una cosa linda dígasela a las personas cerca de usted recuerde que el tiempo es corto y ya después que la persona no está a su lado ya nada tiene importancia valore lo que usted tiene de la importancia a lo que usted tiene mientras lo tiene que después de tarde ya es tarde valga la redundancia mientras valore lo que usted tiene cuando los tiene a su lado porque ya después que no está ya no sirve de nada bendiciones mis amores lo quiero mucho y gracias por todo que la pasen lindo ok y feliz navidad desde allá nos vemos mañana si Dios quiere no se le olvide que tenemos una cita mañana después de las 4 ok mis amores gracias por el apoyo feliz tarde oigan que lindo suena eso ustedes verán dame ver hoy si tiene sonido hoy si tiene sonido oigan que linda suena oigan oigan ustedes verán ya no la puedo dejar mucho por el copyright bye bye ya no la puedo dejar no la puedo dejar no la puedo dejar